Hoy en esta tarde, tarde de Halloween ya, pues precisamente para pues amenizar este día tan importante para muchos, algunas celebraciones más bien de Estados Unidos, pero que también pues estamos en una zona que estamos muy cerca y que hemos estado de alguna manera tropicalizando el Halloween aquí en Baja California Sur y en toda la península de Baja California. Y para hablar de ello, se encuentra conmigo Gilberto Ortega, quien es ufólogo y también experto paranormal. Gilberto, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a esta tarde halloweenera. Pues gracias por la invitación y pues sí, ahí estamos. Ahorita que mencionas lo de que una tradición extranjera, curiosamente, a lo mejor no lo recuerdan ahorita, pero de niños celebrábamos más el Halloween que el Día de Muertos. Entonces, antes, cuando éramos niños, yo tenía más noción del Halloween, que el Día de Muertos no me daban bien así, como lo que se le da en el interior allá por México, por Guadalajara, pero aquí no teníamos ni altares ni nada. Nada de Día de Muertos. Nada de Día de Muertos, como que lo veíamos en la tele y ya sí sabemos que es un altar, pero no ponemos. Y poco a poco la gente que fue llegando ya se fue, digamos, adoptando. Y aparte con las prácticas ya cuando el gobierno fue fomentando las catrinas y todo, pues ya lo fuimos, digamos, desarrollando. Pero yo sí recuerdo mucho que era más Halloween que Día de Muertos. Y no está mal, yo creo que está bien celebrar las dos, no hay que pelearlas. Claro, digamos que en aquellos tiempos sí pedíamos visa, ¿no? Como dicen por allá algunas personas que le mando un saludo a todas y todos los que nos visitan desde el interior o quienes nos lleguen a escuchar por allá a través de redes sociales. Pues no, aquí en Baja California Sur no se pide visa, nunca se ha pedido. Antes parecía porque muchísimas, estas tradiciones, esta invasión cultural que teníamos anteriormente del Halloween. Y precisamente hablando del Halloween, Gilberto, uno de los temas importantes, pues hay muchísimos mitos sobre el tema de Halloween. De los sacrificios, de los gatos negros, de diferentes cosas que se dicen. Y pues para ello, pues te trajimos ahora sí que para platicar sobre todos estos mitos y leyendas del Halloween. Sí, pues el Halloween, pues no es el cumpleaños del diablo, ¿no? Como dicen. No, simplemente fueron celebraciones de antiguas culturas que se fueron adaptando. De hecho que la misma iglesia católica fue acomodando para que estuviera juntito con el Día de Muertos, con el Día de Todos los Ángeles. Y ya se volvió como un amalgama entre estos ritos de las culturas de antes, de las culturas celtas, del festival de la cosecha y todo eso. Incluso metiendo ahí este mito del Jack on Lantern, que es la calabaza, que también es un mito ya muy antiguo, que es de la calabacita. Y ya va esta persona para andar por el inframundo, que pues la verdad no tiene nada de malo. Y pues lo que sí podemos, digamos, rescatar es que gracias a esta celebración, pues se fomenta mucho lo que es la lectura o la búsqueda de leyendas y mitos de cada diferente país. Claro, precisamente, pues para muchos este es un día también comercial, al final de cuentas, donde pues muchísimas personas salen, aparte de pedir dulces, pues este tipo de celebraciones, fiestas, pues de alguna manera visten los colores. Entonces, y como decías hace un momento, pues esta tradición intercultural, porque al final de cuentas viene más en Estados Unidos, pero acá la adoptamos y de alguna manera la hemos sobrellevado y pegado juntamente a los días de muertos, a la celebración del día de muertos aquí tradicional en México. Sí, pues hay que recordar que antes en México, ya no se hace, pero antes se pedía la calaverita, que eran los niños pidiendo que un dulce o dinero, y creo que iban con la calaverita dulce, la verdad no recuerdo bien, porque realmente pocas veces me tocó escuchar eso y nunca pedí calaverita, pero creo que ya en otras partes del país sí se pedía más, y era lo mismo que andar pidiendo dulce, que de esto de pedir dulce era, era como a lo que estuve leyendo, era la, digamos, la adecuación de las tradiciones antiguas de estas antiguas tribus, que en la época de la cosecha igual iban disfrazados como de, de demonios o de fantasmas para espantar a los malos espíritus y no les arruinaran las cosechas, iban casa, iban casa en casa pidiendo pues ofrendas dulces o comida o frutas, y poco a poco pues obviamente se fue distorsionando, distorsionando, creo que por allá de los cuarenta fue cuando fue la primera, digamos, fiesta oficial de Halloween en Estados Unidos, pero este, igual ya es una amalgama de toda esta historia del, del Halloween, y pues este, y también hay que tener en cuenta de no este, no tomarlo para actos vandálicos o, ni mucho menos para dañar animalitos, o sea, los gatos negros no, no se sacrifican, exacto, y ni los, ni ningún tipo de animal, ni nada, ni, ni este, ni tampoco tiene sentido andar este vandalizando, como los, los camiones que mañana no va a haber a partir de las siete porque van a andar, bueno, por precaución de ellos, esperemos que, que la gente no lo hagan, porque eso no tiene nada que ver con el, con el Halloween. Claro, y precisamente, Gilberto, ahorita que dices del transporte, pues ahorita terminando este programa, pues en punto a las siete, pues ya el transporte deja de pasar, pues también algunos compañeros aquí en CPS Media que utilizan el transporte, pues ahí estamos viendo a ver cómo lo vamos a hacer para, para hacernos, irnos entre varios, los Rites o algún Uber, entre, entre muchos, pues para, pues para evitar, ¿no? Porque pues al final de cuentas, cada año ya lo hace el transporte público, en algunas zonas calientes de aquí el municipio de La Paz, pues prefieren ya no entrar a ciertas colonias porque los apedrean, les lanzan huevos, y creo que esto no se vale, ¿no? Pero bueno, sigamos aquí en lo que estamos. Esta parte de los sacrificios, ¿por qué? Porque de alguna manera, yo creo que, y todo, y me vas a dar la razón seguramente, todo apunta a Hollywood, siempre terminamos creyendo lo que vemos en las películas. Sí, este, pues, este, lo que nos enseña, lo que es Hollywood en las películas de Halloween, no solo en las de Michael Myers, sino todas las que tienen que ver con la temática de Halloween, es, ah no, sí, mira, esta secta que sacrifican en Día de Brujas, o en Día de Brujas este asesino sale y mata gente, incluso el famoso Michael Myers de la película de Halloween, que solamente sale en Halloween a, a, pues, asesinar, pues, Hollywood siempre exagera todo, así como las invasiones extraterrestres también las exagera, exagera también, este, incluso cuando hizo la película de Apocalipto, también exagera un montón de cosas de nuestra cultura que ni... Sí, también. Sí, que, que no, no son ciertas, pero, este, hay que ser muy precavidos con eso, pues, no dejarnos llevar y tomarlos como, pues, como una fiesta, como una celebración cualquiera. Claro, simplemente la única diferencia es que hay disfraces, que tiene una temática, particularmente las celebraciones, es eso principalmente, y, pues, también por acá tenemos muchísimas leyendas, el Panteón del Zacatá, Gilberto, que aquí de toda la vida se ha dicho, pues, ahí, que ahí no sé cuántas personas han sacrificado ahí. Sí, pues, de hecho, hablando de sacrificios, el Zacatá, para, para los que no conozcan el Zacatá, pues, es el panteón que está por ahí, casi, por la Corte de la Ballena, ahí a un ladito de un parque no acaban de hacer, así que... El ecoparque. El ecoparque. Ya lo quemamos, ¿no? Sí. No, pero ahí está muy evidente. Ahora sí, ese parque está construido sobre un panteón. Bueno, bueno, creo que no construyeron nada sobre él, pero, en realidad, este, hay muchas tumbas sin nombre que se fueron perdiendo y pueden ser que haya tumbas ahí abajo del ecoparque. Se habla mucho del Zacatá porque era una extensión muy grande de tierra, porque era una hacienda, y, pues, las tumbas se fueron perdiendo. Ahorita se mira muy pequeño, pero para la ciudad de La Paz de los 1800, 1900, pues, era un panteón grande y, pues, sigue activo, este, ya después de más de 200 años. Se dice ahí que, por ejemplo, en la década de los 90, pues, pues, había una secta, un grupo religioso ahí que llegó incluso a, pues, a sacrificar niños en altares, que se vio gente haciendo diversos tipos de rituales. Estas cosas, pues, las escuchamos como rumores. Yo me acuerdo que de niño le escuchaba como rumores, decía, ¡ay, pues, qué miedo! Pero ya cuando comencé a investigar, ahorita que ya trabajo ahí en el Archivo Histórico y que revisó todos los periódicos y todo, vi periódicos en los 90, y sí, en la publicidad que está, ¿no?, pues, encontraron tal cosa. Encontraron que restos de... De una gallina negra, ¿no? De gallina negra, que restos de brujería, que restos de, como una ceremonia, que restos de tal cosa. Y luego, más adelante, en ese mismo, bueno, en ese mismo periodo, en otro periodo, encontré que ya habían atrapado esa secta, y era una secta que abarcaba Baja California, Baja California Norte y Sonora, o sea, era una secta muy grande. Muy regional. Sí, este, y afortunadamente la atraparon, al parecer eran extranjeros, y era combinación de drogas y fanatismo. Creo que todas las sectas manejan este tipo de alucinógenos para inducir estos estados alterados de conciencia y, pues, poder animarse a hacer estas cosas. Y, aparte, pues, el Zacatales, aparte de eso, pues, tiene sus leyendas que dicen que ahí se aparecen ciertos animales o fantasmas, que hay tesoros enterrados y una infinidad de mitos. Bueno, muchos con evidencia de fotografías y videos. Claro, y si quieres, ahorita, regresando a la pausa, hablamos de los recorridos que has tenido, de estas psicofonías que has grabado y, desde luego, que toda la ciudadanía sepa que los panteones siempre envuelven toda esta parte porque, al final de cuentas, recuerde que los panteones, pues, es el punto final de la muerte donde llegan los restos de familiares, de amigos y, pues, esta parte, ¿no?, entre la vida y la muerte, pues, ahí en ese punto se concentra demasiada energía, como se ha dicho, y, pues, siempre va a haber leyendas, mitos y algunas cosas que ahorita nos va a platicar Gilberto precisamente de lo que ha encontrado. Bueno, pero le parece, vámonos a la pausa, es muy breve, seguimos platicando con Gilberto Ortega, quien es ufólogo y también experto paranormal, no se lo pierda, regresando a la pausa, hablaremos sobre algunos encuentros que ha tenido Gilberto en su trabajo, en esta labor tan importante de informar y tratar de llevarle a usted un contenido que usted pueda definirlo y conocerlo sobre todo, ¿no? Vamos a la pausa, es muy breve y seguimos. Qué bueno que sigue con nosotros en El Trapiche, y fíjense que estamos platicando con Gilberto Ortega, quien es ufólogo y experto paranormal y quien ha tenido muchísimo trabajo de campo en el municipio de La Paz, particularmente, o también ha sido a Los Cabos. No, 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 me faltan Los Cabos, pero sí quiero ir, también quiero ir al Triunfo, porque... A los panteones, ¿no? Al panteón chino y al panteón inglés, y a partir de explorar dónde está la tumba de la niña vidente, también quiero ir para allá, porque la gente ha caído, o sea, ha tenido muy buenas experiencias. Ok, ok, ahorita nos platicamos, si quieres, también de eso. Gilberto, tú me decías que ha sido hacer trabajos, y digo trabajos, del trabajo que hace en ufología y demás, no vayan a pensar que trabajos de lo que platicabas hace un momento, de brujería ni demás. Gilberto, ¿cómo te ha ido con los trabajos, pues acá en el panteón del Zacatal? Pues siempre vamos, cuando vamos, pues no vamos solo por precaución, tratamos de ir a un grupo de uno, dos o tres personas, por lo mismo en la seguridad. También, si lo requieres, de buscar el permiso de las autoridades, porque al fin y al cabo es un espacio público, y si es un panteón cerrado, pues se pide permiso, se nos dé acceso, y pues es mayor seguridad, de estar ahí con permiso, y donde has preocupado de la policía, y ni preocupado de que se vaya a andar alguna persona exterior, que eso sí da más miedo que un fantasma. Sí, ¿no? Algo que les puedan hacer. Sí. ¿Y qué hallazgos han tenido? Pues en el Zacatal, hemos tenido muy buena evidencia, con las psicofonías, con la Spirit Box, hemos grabado, pues hemos tenido esta interacción con las voces que hablamos, que preguntamos por cosas, nos hablan, nos dicen quién es, cómo se llama. Luego también me pasó en una ocasión que fui al, me invitaron, a mí sí me invitan a un panteón, digo que sí, ya luego pregunto con quién. En una ocasión me habló una muchacha muy guapa por internet, obviamente le hice caso, y era una muchacha que se llama Paola Rolex, que a muchos les da de sonar el nombre, junto con su hermano Apolo. Ah, ya sé quién es. Personas, digamos, que ya han venido para acá, y ya algo reconocidos, y influencers. Yo ni sabía que tenían ahí su cuenta, de hecho yo ni sabía que eran estas, que eran, digamos, estas celebridades. Ya nomás vi que fueran reales, que no me fueran a secuestrar o algo. Y ya fuimos al Zacatal, hicimos la exploración, y de hecho hicieron una sesión de Ouija en el Zacatal. Una de las personas que iba con ellos se puso mal, porque se comenzó como a sentir toda esta energía, creo que hasta le habló una persona que había fallecido, que ya conocía, y ya seguimos con la evidencia, y cuando íbamos saliendo, todo esto lo transmitieron en vivo a ellos, en su página, creo. Y cuando íbamos saliendo no nos dimos cuenta, hasta que una persona de la página de ellos nos mandó el video donde al ir saliendo, a un lado de la salida del Zacatal, se ve la sombra de un niño. Ok. Y se ve clarito, con los ojos y todo. Y nosotros íbamos pasando por ahí, pero nosotros no lo vimos porque estaba muy oscuro, pero en la cámara sí lo captó. Claro. Y eso está muy interesante, porque esto del niño que desaparece del Zacatal no es una historia nueva. Incluso una amiga también en una ocasión se sintió muy mal. De esas ocasiones, cuando el Zacatal era más alejado y que daba más miedo ir, estoy hablando que todavía no existían esas tiendas comerciales que ahorita existen. Claro. Todo eso era un camino a salir a la carretera al norte, pero no había nada. Estaba mucho más oscuro y daba mucho más miedo. Incluso hasta los carros fallaban. Siempre, casualmente. Sí, casualmente no querían encender. Y entonces esta, mi amiga se comenzó a sentir muy mal y de repente se asustaron más sus amigos porque vieron un niño que tenía atrás. Y dice mi amiga que voltó y que también vio al niño y le enseñé esa imagen. Y dice, ese es el mendigo niño que se nos apareció a nosotros. Y por allá de los años 2000, creo, también se volvió muy viral una foto que desgraciadamente no la tengo. Si por allá alguien la tiene, ojalá me la pase. Sí, que la manden aquí a través de Radiante FM, la pasa. Que alguien anduvo circulando una foto que tomó en la capilla que hay ahorita en el Zacatán. La capilla de San Antonio. De San Antonio. Y sale un niño. Y pues ese niño se supone que desaparece. Y esa foto anduvo en esos foros de antes de... Cuando nosotros los viejitos se ataban, platicamos en salas de chat. Ahí andaba rolando esta foto. ¿Y quién pensaría, no? Que esas fotos no se bajaban, no se guardaban. No, no se guardaba nada. Y nada más las medíamos y cumplíamos con lo que anteriormente era, ¿no? Disfrutar el momento, pero no resguardar ese archivo, ¿no? Sí, no. Muchas historias, muchos archivos se perdieron. De esa manera. Claro. Y fíjate que yo muchas veces, ahorita que lo dices del niño, no quiero regresar a revisar los archivos, pero muchas ocasiones me tocó salir a... Particularmente al Zacatán, entrar a la capilla. Y nunca... No me quise poner a revisar nada. Simplemente ahí hacíamos grabaciones. Sí sabíamos que había... Se sentía una energía, pero particularmente yo te lo puedo decir que nunca me dio miedo. Yo tengo, de alguna manera, algún cariño a esa capilla, a ese panteón. Entonces, pues, no fue como que ir con esa maldad, ¿no? Sino simplemente ir con ese pensamiento de agradecimiento y a lo mejor fue lo que nos libró porque literal era mi cámara y yo y solo, ya sabes que siempre está solo el panteón. Entonces, y sobre todo el día 3 de noviembre, que cuando ya pasan las celebraciones, las tradicionales del Día de Muertos, pues el panteón queda literalmente solo. Muy colorido, eso sí, algunos puntos, pero solo. Y de esos trabajos, ¿has ido a otros panteones también de la ciudad? Sí, hemos ido al panteón de los San Juanes, que, pues, vendrá siendo el más grande de La Paz. Eso está muy interesante porque está grandísimo. Nunca lo hemos terminado de explorar de noche y hay infinidad de tumbas. Ahí es de, lo que nos ha pasado es que llevamos la Spirit Box y la tratamos de usar y son demasiadas voces que nos llegan. Así que es la que tenemos que apagar y mejor seguir explorando así. Y si nos pasó en una ocasión, creo que está en el video de exploración ahí, en el canal, que escuchamos como la voz de un niño y la vamos siguiendo porque se escucha como un niño. O sea, pues, hay un niño o se viene la voz de afuera o es el viento. Y ya cuando llegamos al punto donde se acababa la voz del niño, había una tumba de un niño con un globito ahí. Y era como que, bueno, es demasiada casualidad o el niño quería que vinieramos. Y justo ahí también nos aventaron una botella, y una de esas botellas luego que ponen con agua arriba de las tumbas, está como que la aventaron y se rodó hacia nosotros. Y tenía agua, o sea, no es como que el viento la haya tirado. O sea, es algo de lo que pues ustedes se han topado, ¿no? Al final de cuentas. Pero hablas mucho de esta aplicación del Spirit Box. Ajá. ¿Cómo es? ¿Qué se maneja? ¿Qué es lo que reciben a través de este instrumento? Bueno, el Spirit Box es una radio modificada. Curiosamente, esa radio se inventó por el año 2000 más o menos para contactar extraterrestres. Pero luego su inventor se dio cuenta que también entraban como que otras entidades que no eran alienígenas y ya pues se comenzó a usar en el campo de la investigación paranormal. lo que hace esta radio es barrer todas las estaciones de radio de una manera muy rápida. O sea, tú si la ponen no vas a escuchar la radio, vas a escuchar como que pedacitos de la radio y ahí es donde las entidades van tomando estos fragmentos para comunicarse contigo. Y mucha gente dice es que tú agarras lo que quieres escuchar, pero es que ya cuando hay una conversación inteligente o coherente pues ya no es casualidad. Si tú le preguntas algo y te responde sí o no o si le preguntas por un nombre y te responde o el nombre de alguien de los que está aquí presente pues obviamente ya no es casualidad. Claro, o sea, no es como que al azar hayan puesto la aplicación y haya conseguido este pase por todas las estaciones y coincida con lo que estés preguntando exactamente. Y de hecho pues ya sacaron la aplicación para celulares hay algunas que sí funcionan otras que creo que no porque hay otras que son medidas falsas que le meten palabras pero hay unas que sí hacen la misma función de la radio de barrer todas las estaciones pero yo he visto mucha gente que sí anda explorando con la aplicación y sí les funciona bien. De hecho en una ocasión fuimos a investigar la Casa de la Cultura ahí en el centro y mis compañeros un saludo para sonoras exploraciones que están por allá por Tijuana creo ellos se traían una Spirit Box en la aplicación y se traían el aparato y los traían al mismo tiempo para ver si coincidían y sí coincidió bastante de hecho esta exploración fue muy interesante porque igual tuvimos la experiencia de todo lo que grabamos y todo lo que vimos pero ya al final de hecho varios meses después me mandó un mensaje uno de ellos y me dice veas lo que aparece en el video y me lo mandan y cuando vamos pasando pasa un niño corriendo a un lado de nosotros un niño así pequeño traslúcido y íbamos nomás estábamos nosotros tres y el director de la casa o sea no había nadie y ahí está en el video o sea de hecho ahí lo tengo en la página de YouTube también ahí está el pequeño niño corriendo todo traslúcido como fantasmita para las personas que estén escuchándonos ¿cómo podemos encontrar ese video? ¿cómo lo tienes? pues ahí se meten a mi página que es bitácora paranormal BCS en YouTube y le ponen le ponen la exploración completa que es exploración casa de la cultura ok o le ponen niño en fantasma en casa de la cultura y si le ponen niño fantasma pues le aparece puro fragmento si quieren ver toda la exploración que está muy buena pues ahí le aparece la exploración también claro y aquí digo tenemos muchos edificios muy antiguos entre ellos el teatro de la ciudad esto que han dicho de los túneles de la primaria de la torres quintero al teatro de la ciudad pues yo yo no los he visto y no tengo digamos una evidencia para decir que en los archivos no existen por lo menos no me he dado la tarea a buscar bien así que no sé pero si me han dicho gente que si ha visto que vio como había como que estos túneles lo que igual los llegaron a tapar porque como eran túneles ya no se usaban pues eran peligrosos así que mejor los taparon lo que mucha gente me comenta que no eran necesariamente túneles así para pasar de un lugar a otro sino que eran pues los famosos túneles que tenía antes que tenía antes las construcciones para salir este por un lado por si había alguna invasión por ejemplo las misiones siempre tenían estos túneles porque luego había invasión de piratas o guerras y luego tenían que salir los sacerdotes con algunas cosas de la iglesia o igual las mansiones igual para escapar de las guerras o de las invasiones claro bueno ya nos estás diciendo acá de producción que nos queda un minuto te parece si nos vamos a una pausa y regresamos seguimos platicando más algunos de otros temas que pudiéramos tocar también y que también no se le va a importar son el tema extraterrestre pero hay un tema particularmente que ya lo platicamos en un momento en el tema de los sanjuanes sobre estas bolas de fuego que se miraban y que llegaban hasta el panteón y ahorita regresando a la pausa desde luego platicamos aquí con gilberto por ahí alguna ocasión hicimos un reportaje y todo esto no es de la invención de gilberto no es de la invención mía no me lo platicó en un vecino bueno vecinos si dijeron sobre todo los más antiguos particularmente son archivos que están en papel impresos de periódicos de recortes que hubo en esos años así que que le parece vámonos a la pausa seguimos platicando más aquí en el trapiche vámonos es muy breve seguimos que bueno que sigue con nosotros en el trapiche estamos platicando con gilberto ortega quien es ufólogo y también experto paranormal y antes de irnos a la pausa hablábamos sobre pues estas bolas de fuego y digo yo clásicas porque también recuerdo a mis abuelos que me platicaban que en el interior también interior de la república también se miraban estas bolas de fuego pasando por diferentes puntos en los ranchos en las comunidades aquí mismo en la paz en las comunidades en las rancherías pero yo le voy a hablar de algo que hay registro oficial registro oficial no vamos a inventarle nada está por escrito y lo puede usted encontrar en el archivo histórico Pablo L. Martínez Gilberto tú en alguna ocasión platicamos sobre estos hallazgos de las bolas de fuego que anteriormente y mucha gente lo va a decir en Todos Santos pues también este tema de las brujas esto que pasó aquí muy cerquita del Panteón de los San Juanes sí pues esta nota creo que fue de los noventas de hecho la nota dice textual en la sección policíaca del periódico o sea que hubo una denuncia o sea que se llamó la policía entonces hay un registro de eso entonces esto dice las brujas siguen volando sobre el Panteón de los San Juanes y la nota habla de como tales personas ahí vienen los nombres de los textivos porque antes sí se decía el nombre de todas las personas nos gustaba mucho el mitote tal persona vecina de la colonia del Panteón afirma haber visto ciertas bolas bolas de luz o bolas de fuego pasar arriba del Panteón luego dice también que otros vecinos vieron como estas bolas realmente era una persona que era una bruja que iba volando sobre el Panteón que iba como que era como un cereterio o sea no era como que una persona pero si se le veía forma de persona que incluso llegó a chocar contra la pared y se desvaneció ok y este incluso dicen que iba cantando cantando pues tonterías como hay mi puerto desilusión y cosas así o haciendo referencia al puerto de ilusión de la paz pero si lo interesante de esta nota es que está en la nota policíaca o sea es algo que realmente pasó y esto lo he platicado varias veces lo he publicado y gente luego me dice no si es verdad porque eso me lo platicó mi abuelita me lo platicó mi tía o sea que realmente si miraban a estas brujas volar sobre el Panteón y tiene sentido porque uno de los Panteones que tiene mayores de brujería bueno mayor trabajo de brujería es el de los San Juan porque es muy fácil meterte como es muy grande y aventar cosas en cualquier tumba aparte la barda recordemos que en aquellos tiempos la barda de atrás no estaba entonces era prácticamente conectaba la colonia con el Panteón si de hecho creo que había una puertecita por si querías acortar el camino por el Panteón exacto si yo me acuerdo una vez fui a esa puerta por si te llevas prisa te metes por el Panteón mejor llego tarde pero este si esta digo ahí hay muchas de hecho si hemos ido en ocasiones y hemos visto esos trabajos obviamente no los tocamos porque la tradición dice que si tocas algo de brujería lo que era pues esta persona te lo va a llevar tú aunque lo hagas por buena gente te lo voy a hacer tiras no pues ya tiene que haber un trabajo especial no es que yo busque ese tipo de trabajos ni nada pero pues siempre los reportajes que he visto lo que te he leído pues siempre tiene que ir un experto para deshacer ese tipo de hechizos si las personas que están dicen que tiene que conocer con cierto tipo de digamos procedimiento exacto y pues obviamente no tocarlo si y también estos mismos hallazgos para Todos Santos para el pescadero se dice mucho de este tipo de situaciones de bolas de fuego de luz de brujas y tradicionalmente se ha dicho se ha dicho que pues que Todos Santos esto es como el catemaco que en esta zona particularmente hay muchísimo de este tipo de trabajos si pues de hecho no hace mucho tiempo creo que en los 80 o 90 te hablaba de una muy famosa que era María León si que creo que hasta es pariente a lo que estuve viendo curiosamente con esa con esa vamos a decir curandera porque luego se ofenden si uno dice bruja si porque digo hay como que que así las conocieran antes no es que nosotros le pongamos este objetivo antes se le decía brujas pero ahora ya se maneja como curandera para no hacer como una para no usar algo expectivo claro con esta María León yo recuerdo que me llegaron de niño porque yo era sonámbulo bueno era sigo siendo pero decía no pues está sonámbulo mucho a lo mejor se ha embrujado o algo y yo recuerdo que me llevaron y me hicieron una limpia pero sigo sigo igual de sonámbulo pero por ejemplo cuenta la familia que llevaron a mi abuelito ya que falleció hace varios años y que la misma curandera le dijo no yo no te puedo curar el daño que te hicieron pues muy grande y ya pues se fue mi abuelo pero luego dicen las malas lenguas que cuando una curandera te dice eso es porque ella misma te hizo el trabajo que no puede quitar el trabajo ¿no? sí y esta es la más famosa María León que falleció como en los será como hace unos 20 años más o menos que ha intentado ver dónde está su tumba pero nadie me sabe o nadie me quiere decir sí que muchísima gente seguramente sobre todo a quienes ayudó en su momento deben de saber y le deben de llevar sus ofrendas pero pues también hay una parte recordemos que hay cierta parte de la población que no cree y que también pudiera llegar a ser vandalizada ¿no? sí en esos aspectos sobre ese tipo de trabajos también para la zona de acá para la zona de los planes rancherías ¿se ha dicho mucho también de esto? sí de hecho pues hay mucho de este tipo de trabajo de hecho mucho también el típico brujo o nahual de esos que se transforman en personas o se transforman en perdón se transforman en animales hace poco estaba leyendo bueno participé en el libro del maestro Ernesto Adams que es de animales fantásticos reales imaginarios de Baja California Sur y él ahí menciona por la zona de la Candelaria uno que los llamaban los vuelabajitos y les dice se llamaban los vuelabajitos porque eran unas personas que vivían ahí que eran eran como eran brujos que incluso llegaban a curar la rabia con caldos de buitre y cosas así y cosas raras y que esos por atardecer se transforman en pájaros y estaban volando por ahí y pues les decían los vuelabajitos también este pues hay muchas historias de gente que mira a estos animales que de repente se comienzan a transformar en personas y son los famosos nahuales y luego aquí mucho se cree en las lechuzas en las lechuzas que son brujas también hay que aclarar por favor no apedreen a las lechuzas ellas no tienen la culpa esas son leyendas si mucha gente lo toma como que pues son aves de mal agüero como el cuervo este y pues si al final de cuentas los cuervos los zopilotes pues son aves que pues van a la muerte sí porque se alimentan de carroña al final de cuentas entonces pues también la parte que son negros y que regreso otra vez a Hollywood que ha tratado de llevar a los cuervos que son malos y demás bueno pues todo el animal que por instinto va a buscar alimento y pues ahí es donde hemos caído otro tipo de leyendas también aquí que estén por escrito muchísimas digo hay que guardar para el final por último bloque el tema de de los ovnis porque también hay encuentros con ovnis por escrito pero el tema de 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 fantasmas y demás muchísimo ha salido por acá sí de hecho pues hay muchas leyendas ahorita que Halloween iría muertos y hay leyendas que están muy arraigadas a lo que es la Baja California Sur como podría mencionarte la del Mechudo o la del la nimita del Camino Real por ejemplo la nimita del Camino Real incluso esta leyenda tiene una capilla o sea una capilla que está en pleno centro ahí a un lado de la 5 de Febrero y 5 de Febrero y por las Garzas y por las Garzas en frente a la Morelos en frente a la Morelos o sea una capillita y esa capillita pues es una leyenda así a grandes rasgos de un que supuestamente un niño dio su vida para que no mataran a su papá y así que al niño lo enterraron ahí claro y el niño comenzó a hacer mil bueno ya después de fallecido la gente comenzó a ver que hacía milagros y le comenzaron a hacer la capillita primero una de palos luego de cemento y ahorita y en los 90 fue el auge cuando estuvo muy bonita la capilla y tuvo muchos regalos que tenía que rosarios que tenía ropa tenía juguetes desgraciadamente ya luego cayó en el vandalismo y robaron todo eso y ahorita pues desgraciadamente pues vive gente ahí o sea malviviente y pues sí pues está en total abandono pero incluso a un ladito de la capilla ahí en la en la pared dice la nimita del camino real una leyenda de su California pero igual está todo vandalizado pues no se le hace el respeto a esa leyenda claro y sobre todo decir que pues toda la construcción de los alrededores la destruyeron pero respetaron la capillita sí de hecho ahí hicieron una ahí había una tienda de esas que nunca abren la segunda caja este y dicen que ahí se aparecía un niño que luego los cajeros de ahí ahí anda un niño y luego lo buscan y no había nada y todos los negocios dicen que luego se anda apareciendo ese niño por ahí y sí y al parecer respetaron ese lugar yo creo que yo creo que por la leyenda o porque realmente no ocupan el lugar pero lo bueno que ahí quedó porque sí es una parte importante de nuestras leyendas claro también otra de las leyendas aquí muy urbanas muy locales es la casa de la horcada que y también me tocó verla por escrito esa sí yo te la puedo platicar que sí la vi la leí por escrito en un periódico de de que se miraba una sombra en relámpagos y demás y también el productor dice que también le tocó esta leyenda también también estuvo rondando también es aquí por la calle Allende sí pues de hecho la historia es real sí realmente una persona se quitó la vida ahí y este y mucha gente me ha platicado que pasó el día la noche ahí y que no pudieron dormir que escuchaban ruidos le movían cosas de hecho primero la esta aparición se daba solo en el baño así que decidieron tapear todo el baño la aparición siguió en el resto de la casa y se fue tapeando poco a poco y por eso quedó toda la casa tapeada pero nadie podía estar ahí hasta circuló la leyenda urbana de que la casa se regalaba a quien se quedaba a dormir ahí pero eso era mentira sí no imagínate ya fue la mía esa casa no ya hay mucha gente que también que ama estar con los fantasmas y lo curioso de esa leyenda bueno ahorita ya la casa ya no está ya está derrumbada está el puro terreno baldío de hecho ya fuimos a captar unas psicofonías ahí y si nos hablaba una mujer lo curioso es que incluso decían que la mansión era tan grande que si un político se anunciaba en las bardas ese político perdía y si ustedes te van a los archivos de google maps y miran la casa ven el el anuncio de un político ese perdido ¿qué político era? no recuerdo cuál era pues yo estoy perdida ¿te parece? seguimos hablando de esta leyenda y entramos pegadito ya junto con del fenómeno ovni que también también muchísimas personas vi por ahí disfrazadas de ovni y algunas fotos sobre todo el fin de semana que estuvieron compartiendo en estas fiestas pues seguimos platicando ahorita con con Gilberto Ortega ufólogo y experto paranormal regresamos de esta pausa es muy breve quédese con nosotros aquí en el trapiche bueno que sigue con nosotros en el trapiche y estamos platicando con Gilberto Ortega quien es ufólogo y también experto paranormal antes de irnos al corte platicamos sobre esta leyenda de la horcada que si mal no recuerdo es la calle Allende y Cerdán creo ¿no? Cerdán no la Cerdán la contraria es la Ramírez no la Guillermo Prieto Guillermo Prieto Guillermo Prieto exactamente Allende y Guillermo Prieto ahí donde está un restaurante conocido tradicional donde se encontraba esta casa que la conocía en la casa de la horcada así la llegué yo a escuchar así la publicaron en un medio en esos pues en la década de los 90 casi llegando al 2000 y pues Gilberto me decías que muchísima gente tú ya habías te han platicado de gente que estuvo ahí muy cercana sí pues de los misionatos estudias estos de los fantasmas ya fuiste a la casa a la casa de la horcada o la casa esa que está por allá digo pues ya no fui porque ya ya no existe pero sí si he ido a investigar de afuera con con Spirit Box y todo incluso fuimos a grabar una nota también cuando recién la tumbaron y hasta ahí me robé un pedacito de piso para la colección para la colección embrujada y mucha gente me platicaba de que luego se quedaba a dormir y escuchaba como que el viento como si balanceara algo o sea como el cuerpo de alguien también otra persona me comentó que se quedaron a dormir y que ellos tenían un camión lleno de fruta y que la mañana toda la fruta amaneció aplastada así destruida e infinidad de gente que no podía quedarse de hecho no trascendió más la leyenda porque obviamente los dueños del lugar no querían o sea se enojaban si le preguntaban esto porque ellos querían vender o rentar la casa sí por supuesto de hecho seguramente por eso la tumbaron y de hecho si van ahí ahorita el terreno se vende o se renta y está totalmente bardeado ¿no? no ahorita está totalmente está abierto está abierto así que si quieren poner unos carritos de hot dogs embrujados pues ahí pueden ponerlo ahorita para Halloween pues sí una leyenda muy sonada aquí en el municipio de La Paz seguramente usted la escuchó y que sin duda pues sí le pone los pelos de punta pero bueno también algo muy cercano al tema pues ahorita de la temática de Halloween pues sin duda son el fenómeno ovni y que Gilberto tú muchísimo le entras a este tema también en aquellos tiempos pues no estamos hablando de un fenómeno ovni de ahorita sino de que muchísimo tiempo atrás y no nada más de dichos como siempre se ha escuchado de dichos sino que también por escrito en el archivo histórico también existen datos sí pues yo he contado incluso de huracanes de los estoy hablando de los 1800 donde se habla que hay luces extrañas durante el huracán o sea más allá de estas de las o sea de las famosas luces de San Telmo que son las estas bolas de electricidad que se crean además se miraban estas extrañas luces objetos en el cielo que la gente la gente tomaba como una un presagio de algo malo pero eran una luz que los seguía o que los iluminaba o los o les ayudaba a llegar a cierto lugar porque imagínate un huracán a medianoche sin luz pues no ves nada y en aquellos tiempos no era como que muy común traer pues un celular con lámpara sí o linterna o linterna creo que lo único era lámpara de fuego y pues se iba a apagar con el agua exacto también pues el registro más antiguo que he visto de un ovni fue en un de esos registros de policía que había antes que a los niños de las escuelas antes pues si un niño andaba fuera de la escuela en horario de escuela los agarraban de las greñas y se lo llevaban a la escuela y este y si decían no es que un niño anda en el monte allá iba el policía por los niños y en Todos Santos por allá de 1905 más o menos en ese informe de policía dice que un policía agarró dos niños que iban caminando ahí hacia el monte y que los agarró y dijo a dónde van porque no están en la escuela los que iban siguiendo un objeto y dicen los niños que iban siguiendo una luz en el cielo o sea no sabemos si era un no creo si era un meteorito el meteorito hubiera caído rápido no rápidamente se hubiera perdido un cometa fuera de día así que no se iba a ver o sea si era una luz un objeto volado no identificado y un dron pues no no existía en ese tiempo entonces este registro si estuvo en el reporte policial ajá en el reporte policial claro y los niños pues obviamente no fue como que una broma y ahorita que se habla mucho de la conspiración de que si fuimos o no a la luna hay un periódico de también de mil de este de mil ochocientos noventa y cinco más o menos es un periódico oficial de Baja California Sur de hecho ese está en el libro ok ok habla de que de que un científico ruso a través de un telescopio muy potente logró observar un objeto cóncavo que le daba vuelta cada cierto mes de la luna que él piensa que era que es una especie de espejo que la gente que vive en la luna usa para estudiar a la gente de la tierra y es una nota muy interesante porque no te o sea no lo estamos leyendo en en la revista de extraterrestre en revista de tercer milenio no sé o sea es un periódico oficial del gobierno o sea donde vienen impuestos como la gaceta como la gaceta es como si en la mañana la mañanera lo dije al peje ok haz de cuenta es como si el peje ah bueno es que los rusos vieron un ovni en la luna algo sin duda que como te decía está confirmado oficialmente y en el boletín antes era muy común que en la gaceta se escribieran asuntos de este tipo ajá si pues este tipo de notas que eran pues eran digamos era algo interesante porque yo creo que la gente no le tenía miedo simplemente era la fascinación como tú dices Hollywood nos ha metido más miedo por los extraterrestres que del que teníamos antes antes pues hay que recordar que incluso las culturas prehispánicas adoraron estos seres en el cielo claro y también hay algunos jeroglíficos raros las puertas gigantes o sea algo que nuestra historia nos ha alcanzado y que antes lo miraban adoraban a cosas extrañas todo lo que fuera extraño para el ser humano pues como una deidad lo veían si pues como esta famosa cueva de la serpiente que tenemos de la pintura rupestre o sea que es esa serpiente gigante con cabeza de venado o sea ese ser extraño es un dragón que es exacto y no se ha investigado bien la ciencia cierta que nos dicen ah bueno es una serpiente con cabeza de venado sí pero qué es o sea imagínate una serpiente gigante con cabeza de venado qué piensas qué es o sea y por qué la dibujaron los antiguos habitantes de Baja California Sur porque en las otras pinturas hay tortugas hay pescados hay venados y de repente en una cueva hay una serpiente con cabeza de venado sí y también sería complicado porque pues este venado dijeran pues es que es una serpiente devorando un venado qué clase de serpiente debería ser sí y luego son dos encontrándose o sea son dos serpientes exacto o sea está bien bien curiosa esa pintura que igual este no no se ha hecho una bueno se han hecho como estudios de de los posibles significados pero igual creo que habría habría que hacerle más claro entrarle más a los datos y demás aquí en Baja California Sur se ha tenido el registro de algún encuentro muy cercano que tú digas se ha tenido pero de alguna manera lo ocultó el gobierno digo no hablo de ese gobierno ni nada simplemente el gobierno que dijo llegó gente extraña del norte y cerraron todo ya no pudieron ya no pudieron ver estos archivos no de hecho yo creo que más que nada o sea ni le toman importancia ni supieron ni supieron porque ahí registran un periódico de Baja California de La Paz de que en el ejido Álvaro Obregón que creo que es pasando si no me equivoco pasando San Pedro más o menos de que mucha gente una noche anterior había visto objetos bueno luces extrañas en el cielo ok en la mañana siguiente fueron a ver y vieron este lo que eran como círculos quemados en el en el en el en el suelo y entonces este cuando estaban viendo esto vieron que llegaron mucha gente con apariencia de gente extranjera en la auto se acordaron la zona comenzaron a grabar y todo tomaron evidencia y se fueron así que quien sabe que sería alguna nave experimental o o alguna nave extraterrestre pero pero si está muy interesante ahí quedó todo el registro en el periódico de lo que pasó porque fue la fue el relato de los testigos y lamentablemente quedó nada más en escrito en el papel ajá no hubo evidencia fotográfica porque no no se valoraba antes bueno si hubo pero se la llevaron si los extranjeros aquí no no hubo algún registro que se guardara para el archivo local porque pues difícilmente va a haber aquí expertos en materia en esos tiempos ajá si pues también hay un relato de unos trabajadores de la SARCH de la Secretaría de Recursos Hidráulicos ajá cuando estaban haciendo todo este trabajo de tubería de Vizcaíno que también ven unos objetos extraños que hasta les para el auto y todo y cuando regresan al campamento le dicen que lo que vieron le dicen ay de que fumaron ustedes de hecho esta persona que hace que que responde la entrevista dice que que entonces lo vuelve a contar le tiran a loco que si preferieron mejor guardarlo ajá ya lo contaron ya más más adelante ya cuando ya vieron que el fenómeno era más abierto que él estaba consciente que probablemente hayan sido naves experimentales de Estados Unidos pero que en ese entonces los tiran a locos y decías que había un ovni si de por si y mandarle un saludo a Jaime Maussan que tantos tantos años tantas décadas luchando por el tema de sacar a la luz el fenómeno ovni y ya me imagino cuántas veces no le habían dicho que estaba loco o de cual fumó y ahora los gobiernos le dan la razón de hecho pues ahora hasta los pilotos ya tienen esta libertad de decir lo que ven antes no pues antes un piloto decía eso y ve todo de por vida y ahora no pues ahora ya pueden decir ya pueden hablar de eso claro que es algo que sin duda y siempre he dicho no hay que considerarnos que somos los únicos en el universo seguramente hay más vida seguramente existen animales aquí en el propio planeta que ni siquiera conocemos que ni idea tenemos recuerden tan solo en el océano que es tan profundo que hay sitios que no se pueden explorar simplemente son humanamente imposibles de explorar que las máquinas que han ido ahí se han quedado y ya no pudieron ya no transmitieron más Gilberto se nos acaba el tiempo pero quiero agradecerte primeramente de este libro Crónicas Omni Gilberto Ortega Avilés este expediente de Baja California Sur háblanos un poco de lo que podemos encontrar ah bueno este en este pues plasma hay unos una de las poquitas de las investigaciones que he hecho en el archivo sobre el fenómeno Omni todo con documentos o sea todo citado si algo te lo pongo ahí lo puedes ir a ver a su fuente original en periódicos revistas documentos y pues es un poco de lo que he investigado tras estos años y está muy interesante o sea tampoco les voy a de hecho no hay ninguna foto en un Omni trae este más que nada la base documental claro pero está muy interesante de hecho ahí este pongo los casos que te acabo de contar y algunos otros bien interesantes claro aquí está la revista Ripley 1924 trabaja sobre las pinturas rupestras de Baja California Sur y su posible representación de criaturas extraterrestres aquí miren fíjense justamente lo abrí y si hay si hay precisamente algunas fotografías y pues en este texto y que te agradezco por el obsequio pero que sepan que Gilberto todo lo documentó no es se fue por dichos que obviamente los dichos llevan a a los expertos a buscar dentro los archivos y de luego comparar los dichos con lo que está en papel Gilberto pues agradecerte primeramente pues acompañarnos en esta tarde noche ya de Halloween que sin duda pues a las personas que están viendo que sigan celebrándolo pero que no hay exceso si ahorita ya de aquí nos vamos a pedir Halloween y este sí con cuidado y les recomiendo ahorita no ir a los panteones porque a la gente le encanta ir ahorita a ir a los panteones a eso pero la verdad a mí tampoco me gusta ir a explorarlos en Halloween o días así porque mucha gente va a puro morbo morbo va tomando o algo más peligroso porque luego me dicen ah porque no vas sin Halloween no porque en Halloween me da toda la gente mejor vamos un día que esté más solo más a gusto hasta los fantasmas se asustan si no están escondidos demasiado público tampoco Gilberto te agradezco muchísimo gracias por la invitación y cuando quieras ya estamos aquí claro que sí Gilberto Ortega Avilés quien es ufólogo y también experto paranormal quien nos acompañó esta tarde noche aquí en el Trapiche mi nombre es Antonio Cervantes y le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en el Trapiche que es en la programación de Radiante a través de 91.1 aquí en el municipio de la paz